El fideicomiso de la Sedena ha aumentado de 4 mil millones de pesos, que es lo doble de los otros fideicomisos que usted no ha criticado, y de órganos autónomos como el INE, el INAI, COFETEL. ¿Para qué quiere tanto dinero la Sedena? ¿Por qué usted no critica de la misma manera estos fideicomisos corruptos y opacos que usted los califica en otro ámbito? Bueno, para que sigamos informando, porque si no, no nos entendemos. Yo sostengo que el periódico Reforma es el vocero del Partido Conservador, que durante mucho tiempo fingió ser independiente. Pero lo cierto es que se dedica a apoyar a la oligarquía de México. Su origen del periódico Reforma es el norte, también porque es el periódico de los potentados de Nuevo León. Han impuesto gobernadores mediocres y ladrones los del periódico El Norte. Ese periodismo se trasladó a la Ciudad de México. ¿Con quién creen ustedes? ¿Cómo surgió el Reforma? Que es de la misma empresa editorial del Norte, con Carlos Salinas de Gortar. Ahora que se lleva a cabo un cambio verdadero, iniciamos nosotros la cuarta transformación de la vida pública. Se convierte este periódico, El Reforma y desde luego El Norte, en los principales adversarios de nuestro movimiento. Todos los días, cuestionamientos. Como este de ahora. ¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen un fideicomiso con más dinero que el que manejan otras dependencias del gobierno federal? Nada más es cosa de informar que las Fuerzas Armadas nos están ayudando para construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que nos va a permitir ahorrar 225 mil millones de pesos. Pero creo que su juicio no está exacto. A ver, Morena se fundó durante el peñismo y eso no significa nada. En el caso del fideicomiso de la Sedena, la obra del aeropuerto tiene su propio presupuesto. ¿Quiere decir que este incremento en el fideicomiso de la Sedena es un premio por ser su aliado? Yo quisiera reconocer siempre, tanto a la Secretaría de Marina como a la Secretaría de la Defensa, porque son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, dos pilares fundamentales del Estado mexicano. Y de manera muy especial, estas dos instituciones nos han ayudado a llevar a cabo la transformación que necesita el país. Porque el salinismo, con sus voceros, como El Reforma, provocaron la decadencia de México. Entonces, para revertir ese proceso de crisis, de decadencia, se está llevando a cabo una transformación en todos los órdenes de la vida pública. Y para ser más claros, no sólo nos están ayudando estas dos instituciones, sino que les tengo absoluta confianza. Porque en las dos instituciones hay valores, hay profesionalismo, hay disciplina, hay lealtad y hay honestidad. Entonces, si no le gusta el Reforma, pues lo lamento. A mí tampoco me gusta que el Norte esté queriendo imponer al candidato para Nuevo León. ¡Otra vez! 1 2 3 3 36 Gracias.